Música 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 León, león Una gran afición de campeones Los fanáticos de los leones En un juego más de mil emociones León, león Oye como ruge el león 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 León, león, león León, león, león León, león El equipo que tiene el estadio No tenemos rival ni contrario No ha nacido ningún adversario León, león Una gran afición de campeones Los fanáticos de los leones En un juego más de mil emociones León, león Oye como ruge el león León, león Oye como ruge el león León, león, león León, león León, león León, león, león El equipo que tiene el estadio No tenemos rival ni contrario No ha nacido ningún adversario León, león, león